Amazon se comerá Teladoc y a todo lo demás Probablemente porque Amazon Bueno, no sé si lo sabrán En nuestro Instagram Si no lo saben en Instagram, arroba visionario bolsa Publicamos de hecho esa noticia que Amazon sacó Su división de Amazon Health Que es básicamente una copia de Teladoc Un médico online Y bueno, estaba ya Comenzando a, ya llevaba Un año haciendo pruebas con trabajadores De su propia empresa, que además es lo positivo que tiene Amazon, que tiene Tiene tanta infraestructura En todos los sentidos que consigo mismo Pueden probar lo que les dé la gana Y en este caso pues llevaban un año probando Con esa aplicación de Con esa nueva división de Amazon Health Con todos sus clientes y ahora estaban pensando En comenzar a expandirse, además en Estados Unidos Hay algo muy potente para este tipo De empresas que es que la sanidad No es pública, es privada ¿Qué pasa? Que las empresas Suelen ser las que se encargan De De pagar esta Esta sanidad a su Ese seguro, ¿no? De 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 lo que sería la sanidad A sus trabajadores Y entonces Ahí pues Amazon lo que comentaba Cuando sacó que Que va a empezar a Dar al público ese servicio Es que se lo va a comenzar a ofrecer a empresas Porque es donde más potencial ven, ¿no? El potencial de Hostia Por un lado Tengo Mayores garantías De que estoy hablando con una empresa Que puede ser Alguien solvente Alguien grande Que tiene muchos trabajadores Que al mismo tiempo Que esta empresa me contrate Ya me va a dar Lugar a tener un montón de clientes Porque serán todos Los trabajadores de esa empresa Por lo tanto La estructura En la que funciona esto Creo que es algo Que facilita mucho Todo este tipo de empresas Así que Amazon lo puede petar bastante Por ahí Bueno Voy a comentar La empresa Que decía Que acabo de comprar Que es Como alguno dijo Amazon Y bueno He comprado Amazon Como inversión A largo plazo Se podría decir De hecho no la he comprado En máximos históricos No la he comentado O sea No la he comprado Por así decirlo Para Siguiendo el sistema visionario En el sentido de que En el sistema visionario Buscamos siempre comprar En máximos históricos Para buscar Ese timing Esa rotura Perfecta En la que el precio Comienza a tirar No mira atrás Etcétera Que al final Es un tipo de inversión Mucho más rentable No lo he hecho En Amazon Porque Bueno He invertido Ya digo He hecho una compra a largo plazo Que voy a justificar ahora El por qué El por qué He hecho esta compra Y por qué Creo que Amazon Tiene tanto potencial Y lo puede hacer también Bueno Como decía Uno de los valores A los que más potencial Le veo Valor que he comprado Empecé a comprar La semana pasada Compré un poquito He seguido comprando Esta semana Desde los 3.000 dólares Creo que ni siquiera llegó a 3.000 dólares Fue 3.200 o algo así Donde No, sí que bajó un poquito Pero yo compré Desde los 3.200 A un poquito más Por arriba Y el por qué He comprado Es un valor Es un valor que ya Hemos comentado Muchísimas veces Que tenía muy buena pinta Muy buen Potencial ¿Por qué? Principalmente No solo por sus números Sino por el gráfico Que estaba Dejando Estábamos teniendo Muchísima acumulación En este gráfico Estábamos teniendo Una consolidación Muy alargada Una consolidación De bastante tiempo Una digestión Muy buena A ese movimiento Que habíamos tenido Hace su vida tan fuerte Que tuvimos El año pasado Y prácticamente Llevamos No sé si un año Ya consolidando Bueno, casi Casi un año Llevaremos 10 meses Por ahí consolidando Estamos teniendo Una formación Muy muy buena Una caja de darbas Muy bien respetada Tanto en resistencia Como en soportes Haciéndolo muy muy bien En todo momento En ningún momento Ha roto por ningún lado Esa caja tan bien formada Que tiene Y Como decía Ya La estuvimos comentando En su día De hecho La estuvimos comentando Por aquí Al final Como siempre comentamos Un valor En visionario Siguiendo sistema visionario No compramos un valor Hasta que llegue a máximos ¿Por qué? Básicamente porque Vamos buscando El timing perfecto En Amazon Quien haya comprado Cuando la comentamos En esta zona Sin haber roto Pues llevará Dos meses Tres meses Encerrado ahí Sin darle rentabilidad A su capital Sin ganar un duro Porque Ha seguido consolidando Porque es muy complicado Predecir Cuando un valor Va a romper Antes de que rompa Sin embargo Voy a comentar ahora Por qué creo Que puede romper Antes que nada Vamos a repasar Como siempre Como decía Los números De Amazon Estamos ante una empresa De 1.5 trillones 1.500 billones 1.500 billones De dólares americanos Una de las empresas Más grandes del mundo Que Principalmente por esto No es un valor En el que Esté comprando Buscando un 100% De rentabilidad En unos meses Sino que estoy comprando En busca de Creo que un buen movimiento Que se puede dejar Y además No es el mismo tipo De inversión Que estoy siguiendo Que el del sistema visionario Estoy haciendo una inversión A largo plazo Porque creo que estoy comprando A muy buen precio Y en un muy buen punto Que ahora terminaré De explicar por qué A nivel técnico Y bueno Los fundamentales Ya todos los conocemos Muy buenos fundamentales De Amazon Tenemos una Una aceleración En fondos Muy muy buena Cada trimestre Hay más fondos Posicionados En el valor Tenemos uno de los valores Que más acumulan Probablemente Que mejor comportamiento Tiene Que después de cada subida Deja una consolidación De libro Perfecta A nivel Ventas Tenemos una facturación Perfecta Como decía Es una empresa De las más grandes del mundo Es una empresa De 1.5 trillions Pues que Como digo La convierte en una De las más grandes del mundo Eso nos incita a pensar Que es una empresa Muy sólida Una empresa muy consolidada Etcétera Pero sus números Lo que nos indican Es que es una empresa De crecimiento No hay ninguna duda De que es una empresa De crecimiento Aunque ya sea Una empresa muy grande Tenemos unas ventas Que siempre han sido Muy buenas En el histórico Que nos marca Mark Smith Tenemos 17% 20% 24% 21% 26% Y en los últimos trimestres Acelerando a saco 26% 40% 37% 44% De crecimiento Trimestre a trimestre En su facturación Eso Como digo Muchas empresas En las que hemos entrado En visionarios Tienen peores números Que Amazon Ya digo que Que Amazon Es una empresa Muy sólida Muy consolidada Pero a la vez Al mismo tiempo Es una empresa De crecimiento Que la verdad Es que parece increíble Hace años Esto era impensable Yo creo Que una empresa Tan grande Pues bueno Básicamente Antes las empresas Grandes Llegaban a A unos límites ¿No? Donde ya Se estancaba Su crecimiento Pero están apareciendo Empresas que Son muy grandes Pero no paran De reinventarse De buscar El nuevo negocio De buscar Esa empresa Que lo está petando Para comprarla Y al final Eso es un poco Lo que están haciendo Todas estas empresas Facebook Amazon Google Y es la manera En que lo están petando En el EPS trimestral Más de lo mismo Cada trimestre Genera un beneficio Muy superior A del trimestre anterior Últimos trimestres Creciendo a triple dígito En el EPS anualizado Tenemos muy buen crecimiento Y muy buenas previsiones Para los próximos años Si nos fijamos 2018 20 dólares por acción Después de en 2017 Ganar 4 dólares por acción Un crecimiento brutal En 2019 Tuvieron un beneficio De 23 dólares por acción El año pasado 2020 Duplicamos ese beneficio Una empresa De 1.5 trillones Duplicando su beneficio De un año a otro De 23 dólares por acción A 41 dólares por acción Este año 2021 Una estimación De crecer En un 15% De ese beneficio Y el año que viene Una estimación De crecer En un 38% Frente a 2021 Es decir Prácticamente Más de un 50% De crecimiento Con respecto a este año Unos fundamentales Como digo Brutales Muy muy buenos Que envidiaría Cualquier empresa visionaria Porque como digo Tiene números De empresa visionaria Y al margen De todo esto Ya digo Esto lo hemos comentado En varios informes En varios directos Lo hemos comentado Muchas veces Pero lo que me ha hecho Comprar ahora Además de no esperarme A máximos históricos Que siempre Lo mejor Comprar de máximos históricos Pero lo que me ha hecho Es decir Hostia Ahora podría tirar Amazon Ahora podría comenzar A tirar sin esperarme a máximo Y como digo Es una empresa Que no se va a hacer Un 100% de rentabilidad Por lo tanto En este caso Si que me interesa Comprar al mejor precio posible Si me puedo ahorrar Un 20% Que es la distancia Desde que yo compré Hasta los máximos Pues me la voy a ahorrar Y además Si creo que va a tirar ya Pues mejor Y ese extra Que quería añadir Es que si nos vamos A gráfico mensual Que es un gráfico En el que Me he estado apoyando mucho Porque es una empresa Que es muy grande Tiene unos comportamientos Que en gráfico mensual Se pueden ver de una manera Mucho más clara Unos patrones Que en gráfico mensual Se pueden ver mucho mejor Si nos vamos A este gráfico mensual Vemos que Bueno Aquí tendríamos Este último año Esta sería esa consolidación Que comentaba anteriormente En gráfico mensual Obviamente mucho más reducido Y tenemos Ese gráfico brutal Esa especie de banderín Después de la gran subida Que hemos tenido Haciéndolo muy bien Ya parece haber llegado A su fin Comprimiendo al máximo Ese precio Pero aparte de todo esto Tenemos una empresa Que bueno Aquí tenemos En línea verde La media de 10 meses Perdón Si de 10 meses Que es la equivalente A 40 semanas La que siempre comentamos En gráfico semanal La típica línea negra Que siempre comento Y bueno Tenemos una empresa Que tiene un fuerte soporte En esta media De 10 meses Y que esta Este mes La ha roto a la baja Hemos estado bastante Por debajo Y que hemos terminado Recuperándola Todavía queda sesión Por delante Todavía puede pasar Con cualquier cosa Seguir subiendo Seguir bajando De momento Estamos teniendo Como comentaba Al inicio del directo Muy buen día Podríamos seguir teniendo Continuación Incluso el cierre Cerrar un poquito Más arriba Pero con lo que me quedo Es con que Estamos teniendo Una vela muy buena Una especie de shake out En esa media Un shake out Es ese típico barrido Que siempre comentamos Que tenemos una bajada Con una fuerte recuperación Aparece la demanda Rápidamente Y no lo dejan caer al valor Y estamos teniendo Un comportamiento Buenísimo Con esa super recuperación Y además Coincidiendo con la media ¿Qué pasa? Que este es un comportamiento Que hemos visto Muchas veces en Amazon Si nos vamos a Si damos un poquito Atrás en el tiempo Vemos como En la anterior rotura Después de la anterior Consolidación Pasó exactamente lo mismo Consolidando muy bien Ciñendo cada vez más El precio Tenemos ese shake out En la media Recuperamos Y en los últimos días Del mes Cerramos esa vela Menzola arriba Y comienza a tirar Comenzamos con la rotura Máximo histórico Si nos vamos Un poquito más atrás Vemos lo mismo Tuvimos aquí Rotura de la media Y cuando se recompró Cuando apareció esa demanda A recomprarla Por debajo de la media Para cerrar el mes Por encima de la media Volvió a tirar Se fue a máximos históricos Es decir Que el valor Rompa la media Y se recompre Y en esos días finales del mes Cierre en la zona alta Suele indicar Que podemos ver Un nuevo tirón Porque estamos teniendo Esa señal de Hostia Alguien está comprando Alguien no está dejando caer Al valor Alguien está haciendo ese soporte Y aquí pues me interesa Comprar Y ahí se empieza A desencadenar Todas esas compras Y además Lo que comentaba Tenemos un patrón Totalmente configurado Muy bien configurado Ya tenemos esa banderita Vamos a limpiar el gráfico Para hacerlo más limpio Ya tenemos esa banderita Muy comprimida Totalmente configurada Haciéndolo muy bien Además quizás Podía ser Muy clara la rotura Porque te estaba dejando Un gráfico muy claro Y frente a un gráfico tan claro Este mes hemos hecho Esa especie de shakeout Para Oye Que no es tan claro Pero lo cerramos arriba Y eso da vía libre A comenzar A tirar Como comentaba No es un valor En el que me vaya a esperar Un 100% de rentabilidad Un par de meses Pero sí que me espero Después de este comportamiento Que bueno Ya veremos como cierra hoy Hoy está Creo que está un poquito Por encima de la media O bueno por ahí por la media Igual un poquito por debajo Está jugando con la media Está cerrando el mes en positivo Y lo que me esperaría ahora Sería que en el mes de abril Pudiéramos tener continuación A ese movimiento No me espero un super rally De repente Como digo No estoy comprando este valor Esperando un super rally Quien quiera divertirse Con Amazon No se va a divertir A no ser que pille El timing perfecto En el que vuela en dos semanas Pero no es un valor Para divertirse Es un valor que probablemente En el medio largo plazo De mucho dinero Y lo que me esperaría Sería tener continuación A ese movimiento Acercarnos a la zona De máximos En este próximo mes de abril Y luego poder darle continuación Y tener una buena rotura La verdad es que Estamos en 3 mil Yo compré Como digo Por encima de los 3 mil dólares Compré en 3 mil Compré en 3 mil poquito En 3 mil algo Hice varias compras Y no me extrañaría Sólida Y en la que históricamente Tras un buen patrón Bien configurado Y tras hacer ese shakeout Hemos visto Nuevos máximos Por lo tanto Es un poquito El escenario que me espero Y por lo cual He comprado opciones De Amazon Que como digo Va un poco enfocado Al medio largo plazo Así que bueno Ya lo he comentado De nuevo Espero que esta vez Se haya visto Vamos a ver Que se comenta Que el otro día No lo llamaste Hola Jusito Como ves Facebook Pues Facebook La veo también Muy bien Además es la que Más fuerza relativa Está mostrando La verdad Pero O sea Yo ya he estado En Facebook Anteriormente Y me parece Como un valor Algo más lento No sé Y eso que es más pequeño Y demás Pero Amazon siempre me ha gustado más Como empresa Es la empresa Que más me gusta De hecho Para mí Personalmente Amazon es la mejor Empresa del mundo Y va a ser La empresa más grande Del mundo En mi opinión Es una Es una empresa Que lo está petando Que ve un sector innovador Se mete y lo peta Ve otro sector innovador Se mete y lo peta Ve que de lado Lo está petando Y se copia Y lo peta Ve que O sea Un poquito Lo que hace Facebook también Lo que hace Google también Pero Amazon A un nivel Extremo Me parece La mejor Empresa del mundo Sinceramente Eso es Lo peta Y lo peta Es un nivel